Música Que viva la siedad, que viva la poesía Que viva el cielo miremos cuando tu lengua está sobre la lengua mía Que la gusta en el barro, el barro en la ladrilla La ladrilla en la pared y la pared fotografía Es cierto que no hay arte sin emoción Y que hay precisión sin la pesanía Como tampoco hay guitarras sin tecnología Tecnología de treno para las primas Tecnología de treno para el clavijero El alado, la rueda del monillo, la mesa en capollo, el vaso de vino Las curvas de la montaña rusa, la semicorchera, la semifusa, el jet Los ordenadores y los espejos, los lentes para ver la sangre y el lejos La lucha de perro, la mantequilla, el yerba, el mate y la borrilla Estás conmigo Estamos cantando a la sombra de nuestra parra Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amar Y sin tenerte, tengo voz Y tengo mi guitarra Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay formas de escapar a describir y respirar de una canapola, hay más Hay tráfico, créditos, cláusulas y salvin Hay cápsulas explóticas y tomografías computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay biberones, hay obuses, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso Hay curas de sueño y tizanas Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas de las aduanas Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Zen, gol, bando, rap, dios, fin Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos 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 Gracias.